El trabajo que estamos haciendo y en este sentido quiero destacar la colaboración del concejal Mauro Wigner que venimos trabajando con los distintos actores sociales, sea desde el propio gobierno municipal, el gobierno provincial y también de las distintas organizaciones intermedias que creemos que son un pilar para todos los trabajos que debemos hacer en la sociedad, en este caso puntual con la prevención de incendios que se generan en la mayoría de los casos por las tareas agrícolas conocidas como quemas de pastizales o desmalezamientos que se hacen en esta época del año y que bueno, este año fueron muy preocupantes porque en la oportunidad del último viento sonda tuvimos 16 focos de incendios simultáneos donde estaban en peligro viviendas, una escuela, distintos sectores de la ciudad, los distritos que hacían que se peligraran bienes, vidas humanas y el daño, el importante daño ecológico. Bueno, para esto hemos convocado a un equipo y vamos a formar un consejo departamental que está integrado, va a estar integrado por, por ejemplo, entre otros, Vialidad Provincial, Vialidad Nacional y en el Departamento General de Irrigación, Defensa Civil, el Consejo Deliberante, gente también representando al Poder Ejecutivo Municipal. Y bueno, lo que se quiere trabajar primero en un protocolo para que ante estas circunstancias y estas eventualidades tengamos una forma ya establecida, preestablecida de trabajo donde se coordinen y se potencien los recursos, a nadie escapa, todas las organizaciones involucradas tienen limitaciones de recursos, entonces si trabajamos coordinadamente se potencian estos recursos que se usan más eficientemente y también en la prevención, llevarle al trabajador rural, al trabajador del campo, al contratista, al viñatero, a todos los que hacen esta actividad, no solo la información, sino también que tomen conciencia que en el caso de producirse daños materiales existen penas que la justicia penal debe actuar de oficio y que son hasta que terminan con cárcel y prisión.